Vamos a trabajar el primer tema peruano de los números sabrosos de la música de los dos colores, claro que sí rojo y blanco, como es la bandera del Perú de mis amores, claro que sí y qué bonita grabación para que comiencen a llorar las guitarras, sácate al muñeco y dale cuerda, no usárate porque estas son guitarras que lloran sentimiento puro, sí de la música tarapoteña Este número se llama No llores, no llores corazón ¡Aún te quiero, mi amor! Vamos a chingarnos una cumbia de tarapoto ¡Cumbia peruana! Esto es para los famosos ¡Ciboyangos! ¡Que me gusta el Perú! Nunca llores cuando estés triste ¡Recuérdame con una canción! ¡Échale días! ¡Findistas la sintonía de la gozadera! Esta noche en estación para los famosos chupando al victorio 6 de Clusura Norte ¡Llegaron las guitarras peruanas! ¡Échale sapo! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Nunca llores! ¡Nunca llores cuando estás triste! ¡Recuérdame con una canción! ¡Salón! ¿Cómo dicen? ¡Chale Párdame! ¡Varquitos Rumberos Yucar! ¡Ellos son! La original ¡Fuerza Rumbera! ¡Rumba caliente! ¡Vamos! El mosquito y el danza y mi porro El famoso papo puro Calle 2 Ocha la mandota de la panditlanco gozando con sabor El famoso pachuco de oro ¡Ándale! ¡Y dice! Dedica a esa peruanita a la gozadera A gorditos de la cámara Ángel de H ¡Mira que el sabor dice! ¡Esta noche se la vamos a saldicar! ¡A Juanucho, carruca y su chinita! ¡Cuando te acuerdes de mí! ¡No llores! ¡Recuérdame con una canción! ¡Ahí va! ¡Venga sabroso Perú! ¡Perú de mis amores! ¡Venga sabroso Perú! ¡Venga sabroso Perú! ¡Llegó el Perú de mis amores! ¡Mira! ¡De mi vida! ¡Ya no me ve! ¡El día que te sientas triste! ¡El día que te acuerdes de mí! ¡No llores! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ritmo con sabor! El poder es corazón Llegaron mis consentidas sus insonas Llegó Tevito, México Ese tema dedica a su alpiri El viejao Siempre rumbar alpiri Y taparla para rumbar Rumba caliente ¡Vamos! ¡Suena! El famoso panquecito presente Llegó me ha dejado Javi Ya no se acompaña, mira ¡Que se abra esa rueda! El famoso güero de Santa Marta Regálame un rumbazo ¡Echale güero! ¡Juanucho Carluki! ¡Su chinita! Esta noche no se acompaña Son los Reavers De la Monterrumba ¡Sabor! Corazón, corazón Yo lloraré Corazón, corazón Esta noche no es el chapra Todo lo manda y somos el chapra ¡A mi core, core! ¡Anda de mi core, baila la sabroso! ¡Dice! ¡Suena! Corazón, corazón Se cantaré Corazón, corazón ¡Échale parda a ver, Romero! ¡Échale ese brazo, mira! Corazón, corazón Esta noche para Marianita Marianita de la noche Corazón, corazón El famoso pegas Insecida simonera Corazón, corazón ¿Cómo dice? Sí El chupano dormitorio 6 La banda reclusorio norte ¡Sabor! Perú de mis amores ¡Viva! ¡Viva! ¡No me engañes! Esta noche les desea para el salsero El salsero boletero Zona Sur Acábala Mi compadre Mi compadre Enfoca reclusorio Al sur Anexo 6 A la mafia del 12 Yo échale a Meche Échale a Negrito Supongo Lele Mi compadre Carlos El sabroso Que son los perros Siempre con la sagradísima Y en el tema de Fuitamante A huevo compadre No llores No llores corazón La fiesta de Berenice Roger Soriano Verraco Rumba caliente Mira que se va Mira que se va La cosadera La cosadera Ahora se acabó Bonita la música peruana Jóvenes amas y caballeros Hoy 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 Gracias.